Hay que tener presente que el Real Madrid está todavía embatido, que es el único equipo que de momento ha ganado un título esta temporada, como fue la Supercopa con el Atalanta, que aún estamos teniendo que recuperar a los brasileños que están missing, todavía no han vuelto. Ahí va la intervención y ya saca la chatarra. No, es que es verdad, es que ha ganado la Supercopa con el Atalanta, esto es irrefutable. Y es el único título que se ha disputado en esta presente temporada, y lo ha ganado el Real Madrid, curiosamente. Y jugando mal, con una avería que no se ha hecho Toni Kroos, que tenemos que reparar y que aún no saben cómo repararla, porque sin ir al mercado todavía es más difícil repararla, con los brasileños missing, porque aún no han vuelto, ni Rodrigo, que hay que hablar con él muy seriamente, decirle, oye, chico, no puedes vivir de los dos goles al City, que parece que está viviendo de eso, de los dos goles al City. Vinicius está, desde que salió el rumor de la oferta de Arabia, no es el Vinicius que esperamos, y estos dos chicos tienen que volver, porque el Madrid los necesita, los necesita. Y bueno, el Wimbabue poco a poco se va adaptando, y luego hemos tenido mucha serie de lesiones, y no se ha reforzado la plantilla, porque nos falló el fichaje importante, que era de Leni Lloro. Pues bueno, dentro de que no estamos bien, no estamos tan mal, como diría en su día. Vaya recital de Manolo. La Porta, al Lloro, que no estamos tan mal. ¿Qué dices, Antón? No, que no sé para qué me llamáis. Está pegado en recital Manolo, de verdad, es que mi conexión sobra con... Esta crónica a Jordi no la cobro, porque ha pegado en recital Manolo, explicando todo perfectamente, que es que no merece la pena más mi intervención.